...se presentó en Guatemala y con sus botitas, no sabe caminar en tacones, fíjate. No, no se respaló. Cristian Nodal, con unos taconcitos tamaño muñeca, iba muy contento caminando. Pero es que también llovió, entiendo que también estaba encerrado. No, 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 pero si se da, o sea, se le dobla el pie izquierdo total. Se lo tuvieron que enllezar al pobre de Cristian. Oigan, pero antes en la conferencia de prensa dijo que está cambiando no solo de pareja, de hábitos entre ellos. O sea, ya ha reconocido. Se ha separado tantito, aunque sea, del alcohol. Ya no lo tienen en el buro. Bueno, pues eso es muy importante. Ya lo dejó en el refri. Miren. Luego de haber llegado a Honduras, de la mano de una joven de nombre Mariana García, a quien ya conocía desde hace tiempo. Pues en el 2020, mientras grababa la voz junto a Belinda, ella fue la modelo del video del tema Amor Tóxico. Cristian Nodal condicionó a la prensa de Guatemala a no preguntarle nada de su vida personal. En conferencia de prensa, previo al concierto que ofreció en ese país, los reporteros se quedaron con ganas de ahondar en su nueva relación, aunque lo que sí pudieron saber es que además de cambiar de pareja, Nodal está intentando cambiar diversos hábitos en su vida, desde la comida hasta los vicios y excesos. No, justo la verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien porque justo como les he dicho, había durado varios días sin dormir, no me gustó eso. Estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar el momento con las personas, pero ya no, ¿me entiendes? De fiesta, no tanta fiesta porque me voy a acabar. Y sobre su nuevo disco, Vivo en el 6, dijo que se trata de un homenaje a la influencia musical de Vicente Fernández. A mí lo que me gusta de esta canción es que trae un poco lo que nos dejó Vicente, la ranchera clásica, pero con letra muy fresca. Y ofreció un adelanto de la canción que está próxima a lanzar, pero negó que tenga que ver con su rompimiento con Belinda. Las canciones son solamente canciones, no necesariamente tienen que estar lo que está pasando por la vida, yo estoy, la verdad estoy muy feliz. Por cierto que durante el concierto, Cristian dio un mal paso sobre el escenario, lo que le provocó una ligera lesión en el tobillo. Para calmar a su fanaticada, este fue el mensaje que compartió en redes sociales. Mi gente de Guatemala, muchísimas gracias por esta noche tan increíble, tan especial. Estoy bien, este, gracias por esta casita llena de hoy, por corear cada canción con esa energía, por la vibra, por todo, gracias por tanto. Para Ventaneando, con información de Ronald Sique. Frases hechas vacías. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, público? Pues sí, tiene razón en que no necesariamente las canciones son un reflejo, pero qué casualidad que sus dos últimas canciones sean de desamor, ¿no? Bueno, porque ha estado pasando por una situación de desamor. Son las que más pegan, además, ¿eh? No, y le quedan muy bien. Oigan, también en la conferencia comentó, ya nos lo pusimos, que va a abrir una disquera y que ya tiene talentos. Pues qué casualidad que al mismo tiempo que Belinda y su mamá nos dieron a conocer que también ellas están abriendo una disquera con dos talentos nuevos. Fíjate, lo que es gente sin que hacer los dos. ¿Qué tal? ¿No? Ahora no tienen los recursos para hacerlo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear